Contact Center Digital. Consulta tu estado de cuenta en segundos. Al llamar al 1717, recibirás un link por SMS para ingresar a Contact Center Digital. Ingresa a la opción de Servicios. Selecciona la opción de Consulta estado de cuenta. Ingresa los datos que te solicitan. Consulta el estado de tus cuentas BI de este mes o el mes anterior. También puedes consultar el estado de cuenta de los últimos seis meses de tu tarjeta de crédito. ¡Listo! Puedes ver el estado de cuenta seleccionado.